El Olympique de Lyon ha tenido una de las mejores temporadas de su historia en el ámbito europeo, con jugadores que tuvieron un altísimo rendimiento en la Champions y por lo mismo, no es de extrañarnos que varios de los clubes más grandes del mundo estén queriéndolos fichar. Y si hablamos de un jugador que es deseo de varios equipos importantes, ese es Memphis Depay, la estrella del club. ¿Se va al Barcelona acaso? Incluso desde antes que Ronald Koeman asumiera el cargo de entrenador del FC Barcelona, ya se había vinculado el nombre de Memphis con el club catalán, pero ahora que Koeman es quien dirige al equipo y con la alta estima futbolística que tiene por su compatriota, a quien ya entrena en la selección irlandesa, no hay duda de que interese en el Barça, pues según el portal fichajes.com, el holandés es fuertemente seguido desde Cataluña para ser uno de los candidatos a reemplazar a Luis Suárez. Sin embargo, lo que no se sabía es que el Barcelona no tendría camino libre para intentar convencer a Memphis de firmar con ellos, pues France Football ha publicado que el PSG también quiere a la estrella del Lyon, pues su contrato termina en 2021, pues este es el año perfecto para intentar seducirlo de cambiar de aires, y si alguien es experto en ello, ese es el París. ¿Qué opinan gambeteros? ¿Quién necesita más los servicios del gran Memphis Depay, el PSG o el Barcelona? Nah, pues ni duda cabe, el Barcelona. El PSG tiene calidad en la delantera de sobra, Neymar, Di María, Mbappé y Cardi. En cambio, el Barcelona le urge un reemplazo de Suárez y quizá de Messi. Así que yo sé que no podemos comparar a Memphis con estos dos monstruos en la historia culé, pero algo ayudaría, seamos sinceros. Como sincero ha sido Franky De Jong al revelar increíbles situaciones desde la novela Messi-Barcelona. ¿Qué sabe la plantilla del Barça de esta situación? ¿Les han contado algo? ¿Se han enterado de algo? Quédate con nosotros que te diremos todos los detalles de las palabras de De Jong. Además te contaremos cuál es el bombazo que estaría planeando David Beckham para su Inter de Miami, directamente desde uno de los mejores clubes del mundo para la MLS. Y por supuesto, como ya se ha vuelto una costumbre en los últimos días, te daremos una actualización de lo más reciente y relevante en el caso de Messi-Barcelona. Pero ahora, desde una perspectiva dentro del Manchester City, porque si De Jong ha revelado algunas cosas, en el City, Rodri Hernández ha hecho lo propio. Tienes que conocer cuáles fueron sus palabras cuando le preguntaron por la posible llegada de Leo al Manchester City. ¿Y Luis Suárez se dice que estaría condicionado por el Napoli para firmar o no con la Juventus? Sí, por el Napoli. ¿Raro, no? Pues no tanto. Aquí te explicaremos por qué. Como también te explicaremos que la Juve no es el único equipo que quiere al uruguayo. Un gigante de Europa también es opción para lucho. Vaya noticiero se nos viene, amigos. Así que pónganse cómodos, que ya comienza Game News. Seguimos sin escuchar una sola declaración de Lionel Messi hasta el momento de qué es lo que está sucediendo sobre su posible salida del Barcelona. Y entendemos que no sabremos nada de él hasta que no se lleve a cabo la famosa junta de mañana entre su padre Jorge Messi y Joseph María Bartomeu. Sin duda, uno de los momentos cumbres más importantes en este tema. Pero eso no significa que los fanáticos blaugranas y en general todos los aficionados al fútbol del mundo queramos saber qué rayos pasa en este caso. Es por eso que en Fox Sports han tenido una entrevista con Frank y De Jong en su país en la que no dudaron en preguntarle qué es lo que sabe sobre la posible salida de Messi en el equipo. Y aunque se mostró un tanto hermético sobre la situación, dio una pista importante que podría darle algo de esperanza a los culés de que Messi pueda quedarse en el FC Barcelona. Por lo menos una temporada más. Te leo las declaraciones de De Jong publicadas en el portal TIC Sports el día de hoy. Sí, Messi sigue en el chat de Whatsapp que tenemos los jugadores del equipo. Espero que Leo siga cuando vuelva, pero no es algo que dependa de mí. Yo no soy la persona que debe hablar con Messi para convencerlo de nada. Seguro que mucha gente ya se ha acercado a él en estos días. ¿Les parece alguna pista relevante que Messi siga en el chat de Whatsapp de los jugadores del Barcelona? ¿Creen que eso significa realmente algo importante? Yo creo que no. Definitivamente no, Ubaldo. Messi sigue siendo jugador del Barcelona. Eso es una realidad. Pero eso no significa que no pueda salir. Digo, tampoco tiene necesidad de salirse de ese grupo porque ni él conoce cuál será su futuro. Todo en estos momentos es muy complicado. Y la reunión del padre de Messi con Bartomeu será la clave para empezar a darle rumbo a esta novela. Pero lo que sí me ha quedado claro es que el plantel del Barcelona está al margen de la situación de Leo. O bueno, por lo menos los que no son íntimos de Messi, como el caso de De Jong. Porque otros como Jordi Alba o Luis Suárez seguro saben mucho más del tema. ¿O de qué creen que hablaron en la reunión que tuvieron ayer? Compartimos risitas de cocina, nene. No seas mal pensado. Cierto. ¡Mesías quería saber cuál era el plato típico de Manchester! ¡Cierra esos dintotes, Muel Luis! ¡Lo estás arruinando todo como siempre! Y seguro Muelis quería saber del plato típico de Turín, ¿no es, Carlet? Así que, por favor, cuéntanos de Bote Pronto qué es lo que se habla sobre la posible llegada de Suárez a la Juventus y por qué. Ahora resulta que su fichaje con la Juve depende en gran medida de lo que haga o deje de hacer el Napoli. Además, ¿qué fue lo que dijo Rodri Hernández sobre la posible llegada de Messi al Manchester City? ¿Y cuáles son los dos jugadores del Real Madrid que llegarán a la Premier League? ¡Qué humo, ameteros! Bienvenidos a la mejor información de Bote Pronto. Mientras todos los pocos del mercado están en donde jugará Lionel Messi la próxima temporada, no olvidemos que Luis Suárez tiene urgencia de encontrar equipo. Y sí, como te hemos comentado, la Juventus es y sigue siendo el principal candidato para quedarse con el delantero uruguayo. Y más después de que ahora la Gazzetta de lo Sport publicara que este martes la Vecchia Signora amaneció con más ganas de fichar a Luis Suárez que nunca. La razón, el Napoli. Sí, el Napoli es una pieza clave en estos momentos para que la Juventus intente o no fichar a Luis Suárez. Pues la prioridad número uno de André Pirlo es el delantero de la Roma, Evin Seco. Sin embargo, el conjunto romano está esperando fichar a Milic del Napoli. Pero el polaco aún no ha podido arreglar su salida del Napoli y la Roma no venderá a su delantero estrella si es que no tiene un reemplazo seguro. Así que, en resumen, las trabas que le está poniendo el Napoli a Milic hacen un efecto dominó en la Juventus que les está haciendo considerar fichar a Luis Suárez que según el Sport costaría su llegada aproximadamente 15 millones de euros. Lo cual lo hace bastante viable. ¿Será que esto se está cocinando más rápido de lo que creíamos en un veterón? Y como ya sé que ustedes quieren saber qué es lo que está pasando con Lionel Messi, déjenme les cuento que es una información que les dimos en la tarde en Gambenotas en donde Pep Guardiola habló con Lionel Messi para decirle que su llegada al Manchester City era inviable por su alto costo y por el riesgo de una pasible sanción por parte del club, a todo esto se le suma la atención del plantel Citizen por todo esto del tema de Lionel Messi. Pues ningún jugador dice nada respecto al tema. Por ejemplo, Rodri Hernández fue cuestionado sobre el tema y se limitó a decir que de Messi solo habla sobre la admiración que siente por él, tal y como lo publicó Mundo Deportivo. Así que ahorita Messi en la plantilla es un tema tabú de vestidores hacia afuera. ¿Será que están conscientes de lo difícil que es una negociación y dándole la bienvenida lo complicarían más? ¿O acaso simplemente están resignados a no verlo vestido de Celeste? Por último, déjenme hablar del Real Madrid, pues Mundo Deportivo ha dado casi ya por hecho que el Everton de Carlo Ancelotti tiene amarrado a James Rodríguez, quien llegaría al conjunto de Liverpool a cambio de 25 millones de euros para que tuviera su tercera etapa con Carlet. Así que esperamos que se haga oficial de traspaso para ya darlo como un hecho. Bueno, enhorabuena James, nosotros lo que queremos es verte disfrutar y jugar fútbol. Además, la misma fuente ya reveló que Dani Ceballos ha regresado al Arsenal para renovar su sesión un año más. Eso sí, sin opción a compra, pues el Madrid sabe la calidad de jugador que tiene, aunque actualmente no tiene cupo en la plantilla para el clásico del Madrid. Si no, pregúntenle a Odegaard o a cupo. Si quieren divertirse un buen rato, no olviden seguirnos en nuestra cuenta de TikTok. Todos los días subimos contenido súper divertido. También recuerden seguirnos en todas nuestras redes personales, en el Instagram de La Gambeta, que ya casi somos medio millón. ¿Nos ayudan a llegar a esta meta? Los tequemes, les mando un beso. Recuerden seguirnos y ahora sí, continuamos con este Gambenio. Pues ya nos explicó Scarlett qué es lo que está provocando que la Vecchia Señora ahora esté tan insistente por Luis Suárez. Desde que nos enteramos que Luis Suárez saldría del Barcelona, fuimos los primeros en anticiparte que propuestas interesantes no le harían falta al pistolero. Y al halagador interés de la Juventus se le ha sumado el del Paris Saint-Germain, pues si bien la Juve busca suplir a Gonzalo Higuaín, el PSG quiere a un delantero para reemplazar lo que le aportaba a Edinson Cavani. Y así como ya te contamos que están interesados en Memphis Depay, también lo están en Luis Suárez, quien según Tancredi Palmérico, responsal de medios muy importantes como Bainesport, CNN y La Gaceta del Sport, ha revelado por medio de este tuit que gracias a que el PSG ha ahorrado 20 millones de euros con la salida de Cavani y de Thiago Silva, se han metido con todo a la pelea por Lucho Suárez. Pues Neymar está ayudando bastante en el plano personal con el uruguayo para que acepte la propuesta del PSG por encima de la de la Juve. Así que como siempre cuando se trata de fichajes, el París es un fuertísimo competidor para cualquier club del mundo y probablemente por la situación personal, incluso podríamos decir que en estos precisos momentos tendría una ventaja por encima de la Juve. ¿En dónde les gustaría ver a ustedes a Luis Suárez Gambeteros? ¿En el PSG con Neymar o en la Juventus con CR7? Las vueltas que da la vida. Messi Suárez intentando convencer por meses a Ney para que regresara al Barcelona y ahora todo parece indicar que las cosas han cambiado por completo. Ahora es Ney el que trata de convencer a sus amigos de firmar con el PSG. ¿Conseguirá por lo menos llevarse a Suárez? Porque a Messi está más complicado, amigos, seamos sinceros. Y hablando de fichajes, ¿qué les parece si repasamos lo último del mercado? ¿Qué ha sabido de nuevo, Baldo? Según The Sun, el Manchester City ya tendría prácticamente amarrado al central del Napoli, Caliduco Libalí, pues apunta a que los ítices le han ofrecido el doble de salario que percibe en Italia, algo cercano a los 10 millones de euros. Por lo que según este medio inglés, ya solo falta que el Napoli y el City lleguen a un acuerdo con el precio del traspaso para que se haga oficial. Pues según Transfer Market, el valor del defensor es de 65 millones de euros. Pero ya saben, Di Laurentiis quiere más. Y en otro posible bombazo, pero para la MLS, David Beckham, según lo redactado por Infobae, llamó personalmente a Gonzalo Higuaín para que firme con su club, el Inter de Miami, para reforzar la delantera del equipo y hacer un espectacular mancuerda con Rodolfo Pizarro. Ya que según Adela Bulma, las negociaciones entre club y jugador ya están bastante avanzadas, por lo que las posibilidades de ver al Pipita en el fútbol de Estados Unidos parecen muy viables. ¿Qué opinan de este par de fichajes, amigos? ¿Les gustaría ver a Gonzalo Higuaín en el Inter de Miami y a Coulibaly en el Manchester City? Esos citizens no tienen llenadera. Siguen y siguen fichando a lo loco. Y eso que acaban de librarse de una sesión ejemplar por el TAS por violar el fair play financiero. Si no los van a castigar, entonces mejor no pongan límites económicos a los equipos. Si hasta a Messi quieren fichar. Déjenos sus comentarios, gambeteros. Ya saben que siempre los leemos todos. ¡Nos vemos mañana! ¡Cuídense mucho! ¡Bye!